La familia de Radio Cántico Nuevo les desea un feliz año nuevo y les recuerda la palabra del Señor, Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¡Feliz año nuevo! 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 Gracias.